Y se vivió un ambiente muy chulo, con 19.000 personas ahí en el estadio, que animó a su equipo. Pero es que nosotros mañana en el Gran Canaria vamos a meter 34.000. Prácticamente íbamos a doblar el aforo que se presentó el otro día en el Elidoro Rodríguez López. Por lo tanto, imagínate si va a ser diferente el partido.